¿Qué es la banda del recodo? Es un gustazo estar con esa gente tan hermosa que nos gritó, que nos apapachó, nos agarró, nos tocó, nos besó, nos hicieron de todo y que cantaron bien bonito toda esta noche Pues tenemos algo programado, el nuevo disco próximamente, espérenlo, ahorita estamos programando lo que es Sin Ver Atrás, que es el nuevo corte de la banda del recodo Y pues ya está por ahí en las televisoras, esperando ya lo tengas también tú por ahí en tu programa Y bueno pues que lo sigan apoyando ese tema y que esperen la producción nuevecita ya con la voz mía, ya se me va a hacer grabar si Dios quiere Yo creo que vendrá saliendo para mayo, ya los músicos ya están yendo a grabar lo que falta y pues sería cuestión nada más de meter las voces Pues imagínate, yo creo que todos los escenarios son televisivos, aquí con la banda del recodo todos los días que tocamos, que se puede tocar Pues nos graban, la gente nos graba, llegan personas como tú también, que nos dan la oportunidad de este espacio De sacar lo que traemos nosotros aquí adentro de nuestro corazón, interpretar nuestra música, nuestras canciones Que la banda del recodo, que años tras años, durante 75 años ya de trayectoria, les viene regalando a todos ustedes Pues imagínate, pues yo creo que es lo que podemos regalarle nosotros esta vez Pues que sigan apoyando a la música de la banda del recodo, Cluris Arga, ya en sus 75 años de trayectoria Y bueno pues que esperen el disco, lo más nuevo de la banda del recodo Muchísimas gracias a toda la gente de Motocita, gracias bien Bien animado, bien alegre, bien contento, toda la gente estuvo cantando con nosotros Estuvo abrazándonos, estuvieron apapacheándonos, estuvieron cotorreando con nosotros Y también la gente estuvo pisteando también con los correditos y las canciones arracheras que les estuvimos mandando esta noche No pues imagínate, lo mejor, lo mejor, como dice la canción, lo mejor de mi vida Que toda la gente esté sintiendo lo que tú estás transmitiendo como cantante, como músico Que todos somos un equipo de la banda del recodo Y pues imagínate, es un sentimiento muy bonito que no te puedo decir que en realidad se siente Que tan bonito se siente Claro que sí, si Dios quiere, si Dios quiere la gente y a los empresarios Que nos sigan invitando a venir a estas grandes ferias y a estos grandes eventos No, porque muchísimas gracias por haber venido a este gran evento, a esta gran feria A esta gran fiesta de por acá, a este gran pueblo Motocitla, muchísimas gracias, nos llevamos un gran sabor de boca Y nos llevamos aquí en nuestro corazón Muchas gracias Igualmente, gracias, muchísimas gracias Bueno, primero que nada, agradecimiento Estamos muy agradecidos de que la gente de Motocitla Haya puesto los ojos en la banda del recodo para venir a traer nuestra música Nosotros estamos muy contentos, lo ha venido comentando desde hace rato Que para nosotros es algo muy importante poder abrir camino para acá, para estos lugares Prácticamente se puede decir que son, entre comillas, lugares vírgenes para el género que nosotros cantamos Y es un gran orgullo que tengan la visión de poner sus ojos en música sinaloense, música de banda Y que la gente por acá, por este lado, que a pesar de ser un ambiente un poco más tropical, más guapachoso Ahora se interesan un poquito en la música bravía, en la música de banda, en la música sinaloense Que también nos estamos peleando con lo guapachoso También tocamos cumbias, también tocamos ese tipo de canciones Que en algún momento pues hacen bailar a nuestro público Entonces mi sentir más que nada es agradecimiento para todo el público que se portó de maravilla Se portaron como si nos hubieran conocido Es más, me atrevo a decir que nos conocen ya desde hace tiempo Son 75 años ya de trayectoria de la banda El Recodo Y yo creo que el público está muy bien informado sobre lo que es la música de nosotros Para nosotros es algo grandioso saber que para acá para estos terrenos Pues se escucha la música de la banda El Recodo Y qué bueno, ¿no? Porque eso nos implica a no descuidar un público tan maravilloso como el de Motocintra Y si se puede, pues ojalá que los empresarios sigan poniendo los ojos de nosotros Para venir cada año a seguir extrayendo alegría de nuestra música Y que sigan enterados de lo que hacemos, ¿no? Porque siempre lo hacemos para ellos, para nuestro público Y siempre lo hacemos con el corazón Porque fue para lo que nacimos Y bendito sea Dios, hasta ahorita nos damos cuenta que la fórmula funciona Que la hacemos muy bien Siempre lo hacemos con el corazón Y bendito sea Dios, pues nuestro público lo percibe de esa manera Bueno, ha sido maravillosa porque Te comento, Giovanni tiene apenas 4 meses aquí dentro de la agrupación Pero ya tenía el gusto de conocerlo hace tiempo Hace un tiempo atrás yo anduve en otra agrupación En la cual él me iba a acompañar también a ser mi compañero vocalista Lamentablemente por azar, desde el destino no se pudo Ahora, pues se nos hacen ser compañeros aquí dentro de la banda El Recodo Nos encontramos Bendito Dios, es un gran compañero, es un gran amigo Cabe mencionar lo que hace ratito también lo comenté Por lo general, sucede que en las agrupaciones cuando son dos vocalistas No sé por qué Pero sucede que hay ese celo como profesional Como que hace corajito Bendito sea Dios, hasta ahorita con nosotros no ha pasado Espero que no pase Porque aparte de ser compañeros somos muy buenos amigos Cualquier cosita que haya algún defecto Alguna inconformidad Tanto de su parte como de la mía Tenemos la confianza de platicar Oye, ¿sabes qué? Creo que esto no me gustó Creo que a mí tampoco Trabajamos en ello Y bendito sea Dios, nos ha resultado No ha pasado mucho Nomás nos ha pasado como en dos, tres ocasiones Así que Pequeñas diferencias que no pasan a más Y bendito sea Dios, ha dado la química de compañerismo Y de hermandad Que eso es lo más importante Claro que sí Sí, es que de eso se trata Yo creo que si no sabes trabajar en equipo Desde que estaba chiquito Te lo enseñan en la escuela Siempre así como que haciendo grupos En tu salón Y yo creo que te enseñan a trabajar en equipo para eso Para que entiendas que no eres tú solo Aquí somos la banda del recodo De Don Cruz de Izárraga No es la banda del recodo de Giovanni No es la banda del recodo de Charlie Somos todos y cada uno Los que conformamos la agrupación Banda del recodo Y estamos muy contentos de eso De ver que el público lo percibe Y que la gente se dé cuenta Que todos unidos somos uno mismo Y que aquí no hay egoísmo Aquí no hay nada que te subes en un bloque Y te mareas Eso no sirve aquí con la banda del recodo Porque Pues la vida da vueltas A veces estamos arriba A veces estamos abajo Entonces hay que ser cuidadosos Con esas cosas a veces Sí, claro que sí Claro que sí Precisamente por eso te lo digo Porque a veces estamos arriba A veces estamos abajo Y nunca sabes cuándo vas a necesitar De las personas Entonces siempre tienes que Mostrar esa humildad Y sobre todo te repito Lo más importante que puede haber En este mundo es el agradecimiento Y yo le agradezco mucho A la gente aquí en Motocintla Y sobre todo a ustedes Los medios de comunicación Que siempre lo voy a decir Ustedes son como que el parteaguas O son el motor Que empuja para que la gente Escuche noticias Sus noticias de nosotros O música de nosotros Y por medio de ustedes Pues la gente se entera De quién es la banda del recodo Así de que Gracias a ustedes Por regalarnos un momento De su tiempo Y gracias al público De Motocintla Que Dios los bendiga siempre Pues nada más Que le echen muchas ganas No, ahorita vemos que El mundo está un poquito Está distorsionado Yo creo que la gente Está Como podría decir A lo mejor Un poco desubicada Refúgiense en algo cultural En la música Por ejemplo Refúgiense No sé En la pintura En la lectura Son cosas muy maravillosas Que las pueden descubrir Yo creo que Siempre Nos damos cuenta Que pues un no es negativo El color negro es negativo Este ¿Qué te puedo decir? Yo creo que la noche Por ser oscura A lo mejor será un poco De negativa Entonces refúgiense Un poquito en la luz Siempre digan que sí Traten de inclinarse Por el color blanco Por las cosas Que les den más positivismo Hay que tratar De ser un poquito más Un poquito más conscientes De que nuestro mundo Pues a lo mejor Estamos entrando En una etapa Muy fea De negatividad Y pues hay que erradicarla Yo creo que nosotros Está empezar a ser Un poquito más positivos Y tratar de que De que uno Primero que nada Como persona Cambiar y salir adelante Uno puede hacer la diferencia Que la música Siga saliendo adelante Yo creo que Nadie Es raro Es más De hecho nunca he escuchado Alguien que diga A mí no me gusta la música Yo creo que sería una mentira Muy grande Porque Desde que nos levantamos Estamos haciendo música Entonces De hecho para hablar Usamos tonos Entonces Todo es música Entonces hay que Echarle muchas ganas Acompáñense de música Acompáñense de cosas positivas Para que puedan salir adelante En la vida Gracias a ti Dios los bendiga Gracias Gracias